La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. No es lo mismo hacer un bollo de paja, que hacerse una paja en el boillo. Bomba. La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. Si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde orinamos? Bomba. La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. No es lo mismo, me baño en el lago, que me la hago en el baño. Bomba. La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. Como bien dijo Salomón en su dicho, el amor empieza en el corazón y termina en la punta de... ¡Bomba! La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. Cuando me líne y me lambe, yo barro, un gallinero, me encorre las gallinas y me lambe los huevos. ¡Bomba! La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. No es lo mismo, me meter y o sacaría a Saturnino Bernaldo, que meterlo, sacarlo, sacarlo y guardarlo. ¡Bomba! La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. Si la mal fuera de ron y la orilla de cerveza, yo me tiraría cabeza para darme un champzón. ¡Bomba! La bomba, ay que rica es, que sube el ritmo con los pies, 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 con la tonta caturriqueña, para que baile bomba, bomba, con la tonta riqueña, bomba. ¡Gracias!